Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Kande Copelo y este es el nuevo video. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a hacer algo que me encanta, que estaba esperándose mucho tiempo a hacer, que es el slime miniatura, el mini slime. Para poder hacer esto me compré una mini cocina y un montón de cosas súper chiquitas que van a estar viendo ahora que me generan mucha ternura. No quiero seguir molestándolos más. No se olviden antes de mirarlo, de suscribirse, de darle like y de dejar sus ideas para los próximos videos que son muy importantes para mí. ¡Empecemos! Para este slime necesito varias herramientas como estas. Voy a usar dos colores de estas, Elmer, que son como un amarillo crema y uno como cheddar para que quede un queso. Voy a usar bastante bicarbonato de sodio para que quede conciso y duro y después lo podamos rallar. Voy a usar también un poco de solución y vamos a darle forma de queso. Y ahora a probar. Con un mini rallador voy a rallarlo y vamos a ver el resultado. Y así es como quedó. Para este segundo slime vamos a utilizar la Elmer's amarillo crema y vamos a usar un poquito más y un poquito menos de bicarbonato de sodio para que se pueda extender un poco más, pero aún así más duro que un slime. Así lo podemos moldear. Vamos a agarrar de a pedacitos y a enrollar como fideos. Luego de darle forma voy a ponerlos en un plato. Yo por ejemplo usé uno de Barbie. Y después le hice la salsa con una Elmer's brillante roja. Y también le puse el queso de antes. Y así es como quedó. Para esta bola de pelotitas necesitamos las famosas pelotitas que se consiguen en cualquier lado y se ponen en agua para que se inflen. Nosotros no lo vamos a dejar tanto tiempo para que queden más chiquitas y hacer una pelota chiquitita. Vamos a pasarlas a un globo. No sé por qué tape tanto con mi brazo. Y vamos a hacer mucha presión para que quede bien todo abajo y sacar el resto. Después con una red vamos a envolver el globo. Y vamos a sujetarlo con una gomita. Y después cortar el resto. Para el huevo frito vamos a usar una sartén y vamos a hacer la yema y la clara por separado. Primero la clara con una cucharada de Elmer's blanca. Un poco de bicarbonato. Revolvemos. Solución. Y le empezamos a dar forma. Este es como un slime normal. Tiene que estar bien elástico. Y para la yema necesitamos que sea un poco más duro. Entonces vamos a ponerle bastante bicarbonato y vamos a darle la forma de un circulito. Y así es como queda. Para la poción de unicornio voy a usar este tarrito que me vino un collar ahí adentro. Que tiene un corchito. Tres Elmer's de distintos colores violeta. Un violetita un poco más oscuro. Y luego un celeste. Vamos a ir poniéndolos uno arriba del otro. Y después vamos a ir poniendo el bicarbonato y la solución de a muy poquito porque si no se nos va a rebalsar todo y va a ser un desastre. Me fue muy difícil volverlo a meter en el tarrito después de amasarlo. Pero finalmente así quedó. Espero que les haya gustado un montón este video. Mi slime favorito fue el de la poción de unicornio que se lo voy a estar dejando por acá. Me encantó la cantidad de brillitos que quedó. Quedó también como iridescente. Una fusión de tres colores perfectos. Y no sé cómo logré eso la verdad. Pero me encantó. Escriban abajo cuál fue su mini slime favorito. No se olviden de darle like. No se olviden de suscribirse. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por acá abajo. Ahora sí, no se olviden de que los amo un montón. Y nos vemos en el próximo video. No dije bye. Bye. No se olviden de suscribirse al canal.